¿Verdad, senadora Olga Sánchez Cordero? ¿Es legítimo para promover la controversia constitucional? Eso le corresponde hacerlo a la Corte. Bueno, esto es parte de lo que mencionó la senadora Lilita. Y vámonos con el intro del video y regresamos con esta videoinformación. Bienvenidos, amigos, a una nueva información más. Mi nombre es Jesús Domínguez, reportándoles para Estadística Política. Antes que nada, te deseo que tengas un excelente día. De igual manera, te invito a que le des me gusta el video y lo compartas en tus redes sociales. Pues, amigos, le dieron en su mera bocona a la senadora Lilita Eyes. Al fin pasó la senadora de Morena, sale a responderle así. Este fue el altercado que se llevó en redes sociales. Lilita Eyes recuerda este fragmento de video que en alguna ocasión retó así a Olga Sánchez Cordero, ya siendo la presidenta del Senado de la República. Y dice Lilita Eyes, se lo dije y se lo repito, senadora sinvergüenza, Olga Sánchez Cordero. Esto fue lo que dijo en ese video aquella ocasión. Un fragmento de esta parte. Vamos a escuchar. Lástima, qué lástima. Tanta sapiencia, tantos estudios, tanta experiencia, tanta sabiduría jurídica. No es nada si no hay autonomía de carácter, si no hay seguridad personal. ¿Verdad, senadora Olga Sánchez Cordero? Así es. Bueno, todavía se voltea y la ve directamente a los ojos. En un segundo tuit, Lilita Eyes escribe lo siguiente. Sinvergüenza por su servilismo y su vocación de servidumbre. Usted, Olga Sánchez, no determina el interés legítimo para promover la controversia constitucional. Eso le corresponde hacerlo a la corte. Usted debió presentar la controversia para defender a la Constitución. Y bueno, si sabemos algo muy bien es que Olga Sánchez Cordero fue ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y es obvio que se sabe de pie a pa la Constitución, las leyes, los artículos. Tiene muy grande conocimiento acerca de ello. Pues, ¿cuántos años creo que es ministro? Creo que son 15 años, ¿no? Para que uno se pueda pensionar como ministro. Y bueno, haciendo o trabajando la ley, los artículos. Entonces, Lilita Eyes, pues sabemos que fue una periodista de TV Azteca que no supo ni siquiera encontrar, lamentablemente, frente a sus ojos a una niña llamada Paulette en su momento. Pues que estaba ahí en el borde de la cama y quiere venirle a darle clases a Olga Sánchez Cordero. Pero Olga Sánchez Cordero responde fuerte y contundentemente. Cuatro tweets le bastó para callar a la senadora Lilita Eyes. Dice, conforme a los criterios de la Suprema Corte, se concluye que el Senado carece de interés legítimo para promover una controversia constitucional contra el acuerdo del presidente López Obrador, como lo solicitaron diversos senadores y senadoras. En tal virtud, desde la perspectiva técnica, la presentación de una controversia constitucional es improcedente, pues, en mi opinión, es inexistente el principio de agravio respecto del Senado. Lo anterior no implica que el acuerdo no pueda ser sujeto de revisión judicial. Otros organismos constitucionales, entidades, poderes u órganos, bajo la perspectiva de interés legítimo y la existencia de un principio de afectación, podrían encontrar motivos para interponer una controversia constitucional. Bueno, la presidencia del Senado representa la unidad, y esto implica escuchar todas las voces, como siempre lo he hecho, pero también respetar los procesos legales y tomar decisiones con sustento jurídico y no político, por el bien de esta máxima tribuna de los mexicanos. Pues, pues, así, así, como bien lo dice, tomó esta decisión con base a un sustento jurídico, no político, no politiquería, como el circo que suele hacer Xochitl, Kenia, Damián, Marco, Rementería, Lili Tellez, y de esta manera le dio la vuelta. Pero, obviamente, el coordinador de los senadores del PAN, Julen Rementería, llamó a abyecta a Olga Sánchez Cordero. Imagínense con qué palabra, ¿eh? Suena muy sutil, muy formal, muy elegante, pero abyecto es aquel persona que comete actos despreciables o viles, o que es una persona despreciable o vil, ¿no? En vez de decirle, usted, senadora, es una persona vil, despreciable, le dijo, eres abyecta, por no presentar la controversia constitucional ante el acuerdo de AMLO para facilitar obras. Dice que los opositores buscan acción de inconstitucionalidad. Pues, esto fue lo que dijo Julen Rementería del PAN. Escuchemos. La verdad es que es absolutamente, pues, cierto, todos esos objetivos que le ponen a la presidencia de la mesa, yo me faltaría nada más una donde abyecta también. Al final de cuentas, lo que estamos hablando es de una facultad que está depositada en la persona de quien preside la Cámara de Senadores para poder interponer estos recursos. El de la controversia constitucional es ella y solo ella. Y lo que hicimos ese día fue la manifestación de 53 legisladores de la Cámara de Senadores. No estamos hablando de uno, ni de dos, ni de la posición de Julen, de 53 senadores, en donde advertimos que hay violaciones claras en ese acuerdo publicado en el diario La Oficial, que se ha conocido como decretazo, en donde violenta el 89 de la Constitución, que es una facultad reglamentaria que el presidente tiene. Sí, es verdad, pero esa facultad reglamentaria es para que justo haga eso, reglamente, no para que vaya por arriba de las leyes. Lo que hizo el presidente para casos prácticos fue simplemente eliminar la vigencia de todas las disposiciones legales en lo que se refiere a las obras que haga el gobierno de infraestructura. ¿Cuáles? Todas, porque ni siquiera son solamente aquellas prioritarias. Se está hablando hasta de un camino vecinal en una comunidad, entre una comunidad y otra. Esa puede ser, de acuerdo a lo que se publicó en el Diario Oficial de la Federación, un asunto de seguridad nacional. Y eso es absurdo. Me parece que la presidenta interpreta o añora aquellos tiempos cuando fue ministra de la Corte y lo que quiso hacer es una interpretación como si ella tuviera que hacer una ponencia o una propuesta como si fuera parte de la Corte, como si fuera ponente. Y lo que tuvo que hacer es simplemente solicitar el escrito para que se presentara esta controversia. O sea, estamos verdaderamente en la parte más oscura de lo que puede ser un gobierno democrático, en lo más oscuro, en lo más negro. Lo que significa este acuerdo es un retroceso realmente impresionante, porque de lo que estamos hablando es que nadie va a poder saber qué pasa con las obras. Bueno, esto es lo que respondió Yulen Reventería. Pero por si fuera poco, Olga Sánchez Cordero le responde también a Yulen. Esta fue la respuesta de la senadora Olga Sánchez Cordero al senador del PAN. Y aquí salieron los comentarios, no diversos comentarios, pero vamos a ver lo que dijo Olga Sánchez Cordero. Hay políticas y políticos tan carentes de argumentos jurídicos y tan ansiosos de reflectores, que lo único que les queda es la grosería y la descalificación sin sustento. Mis respetos para quienes, aunque no concuerdan, difieren con argumentos y sin buscar likes fáciles. Al tiempo, dice, ¿no? O sea, que les dicen pocas palabras, si no saben, ¿para qué están hablando? ¿Para qué se meten? Salen algunos comentarios de apoyo a Olga Sánchez Cordero, mi apoyo a la decisión de la presidenta del Senado de la República, Olga Sánchez, decisión con sustento jurídico y no político. Pues, en fin. Pues, amigos, de esta manera, Olga Sánchez Cordero se echó a la bolsa a Lili Telles y también, de paso, se echó al coordinador de los senadores, Yulen Rementería, los senadores del PAN, y así los puso en su lugar. Dale me gusta a este video, compártelo en tus redes sociales, dale like. Te invito a los canales de nuestros amigos de Vecino Político, también al canal de nuestra amiga Noti Vega, también al canal de nuestros amigos Legio Vanguardia, al Twitter de Estadística Política, al Instagram de Estadística Política, y al Telegram de las benditas redes sociales oficiales. Nos estaremos viendo en un próximo video, y recuerden que los números siempre sean exactos, y si no, es un fraude. Nos vemos hasta la próxima.